El cocinero con una paellera y ha visto la mente paellina. ¡Haz no va de! ¡Haz no va de! ¡Haz no va de! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llega más agua esta restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Había subió la marea y construyó paella! ¡Había subió la marea y la trabaja! Lo que me echaba y el dinero que gané me cobraron 20 paelleras. Envoyer liftroll-le a el blizzardor. ¡Había subió la marea y abía subió la marea y abía subió la marea y abía subió la marea y saca abía subió la marea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Olivia de Cargas. ¡Culé! ¡Veis señalé, papá! ¡Nos no tiendrá más tiempo! En el barco ese del petróleo No cobré nada, me dieron el dinero del bote Ven por la paellera, venga, que el agudo de la tarde ya están aquí Oh, ça c'est beau, c'est magnifique Oh, you touch my tralala Don't you like it? Philippe! Philippe! Un jour, je vais lui fumer sa gueule à ce connard Oh putain Tu sais pas parler Un jour, je vais lui fumer sa gueule à ce connard Un jour, je vais lui fumer sa gueule à ce connard Un jour, je vais lui fumer sa gueule à ce connard Un jour, je vais lui fumer sa gueule à ce connard